¿Qué es lo más raro que les han pedido en El Delicioso? Pues el típico Golden Tower. ¿Qué es lo más raro que te han pedido o que tú has pedido en El Delicioso? Que te quieran besar los pies. ¿Qué es lo más raro que has hecho en El Delicioso? Lo más raro que me ha pasado es que me enfian, o sea, con tacones. El Delicioso